Hola, hoy el día de hoy estamos aquí en Guadalajara en el Microspace y venimos a interrogarlos sobre este lugar tan asombroso. ¿Qué es este lugar? Este lugar es un espacio de creación, es un espacio pensado en que pequeños makers o makers grandes o aprendedores, personas que les gustaría llevar su idea a la realidad, vengan, desarrollen aquí adentro y a través de nosotros como métodos nos ayudemos a lograr. El objetivo principalmente es que no creen que es ser un prototipo de oro ni ser un prototipo de arte. Contamos con tres paredes distintas, cada una con un área en específico, la primera, un área para el diseño de 3D, contamos desde impresoras 3D a la convencional, que es el filómetro plástico y tenemos una más especializada que es la SLA, que trabaja con una foto sensible. Contamos también con una SNS de cuatro ejes, contamos con un escáner 3D para llevar piezas en un eje inverso para poder trabajar en software. También tenemos una cortadora de láser y máquinas de termoformado en plástico. Eso por la pared del área de diseño, tenemos otra pared que es el área de electrónica, tres estaciones diferentes, cada una con un tipo de herramientas que hacemos como una fuente de voltaje, el micro, el microscopio, la cabeza son quienes voy a hacer la dura. Y en el área de electrónica, contamos con una máquina de impresión de cíclico, podemos imprimir en sustrato el cíclico, aplicar conductivas, las pistas, colocan los componentes, las pistas y la cámara se calienta y tienes una PC con 40 soldados en un teléfono especial, súper rápido. Y pues haría la mecanicadura que lo puso bien ahí aquí atrás, para desahogar lo típico que usted es. Para mágicarse, ¿no? Sí, exacto. Es difícil, como un maker. Yo creo que es una persona desde el niño que abre un radio o que abre su control para ver porque ya no se mueve, mueve un higuito en el videojuego. Yo creo que desde ahí ya está la inquietud maker, ¿no? La inquietud de ver qué pasa, hace que se pregunte cómo funciona, cómo lo resuelve. A partir de esa inquietud, sin nada que tenga que poner manos a la obra. Para mí eso es un maker, ¿no? Un maker es alguien que empieza a preguntarse cosas, lo abre, quizá abre oficina. Somos un equipo, cada vez que trabaja en diferentes áreas, yo estoy en el área de electrónica, soy ingeniero de los métodos de electrónica y checkman, soy ingeniero mecánico y efectosista. Entonces él está encargado al área de electrónica y entonces los dos logramos para tratar de tener un plato tiempo abalcando los sistemas de sistema. La parte favorita de todo el espacio yo creo que es la CNC. A pesar de que todavía no hemos hecho algo en la CNC, la CNC para mí es como la máquina que es una persona que tiene mayor capacidad dentro del espacio, en cuestión de una creación de un producto a la siguiente nivel, porque nos podemos hacer un molde primario y podemos hacer piezas de la CNC para mí, entonces es para mí mismo, máquina podría. Nos pueden encontrar en Facebook como IoT Lab GDL, estamos ubicados en el vicio número 2 de Plaza Sánchez en Guadalajara Francisco, la dirección es Avenida Vallarta 3300, estamos dentro del Connectory, que el Connectory es una coalición entre Bosch y Central y Blue World, entonces dentro del Google que están con la autoridad, entonces se empujan a venir a trabajar, pero escuchar, preguntar, ¿no? Nosotros con toda movilidad y con todo esto nos vamos a contestar, así que vengan. Muchas gracias por el momento para grabar y por todos los espacios para hacer un poco de locura. Entonces ya está la invitación, vengan, sítenlo, está genial, denle like, suscríbanse y sigan en todas nuestras redes. Creo que eso es todo, chicos. Muchísimas gracias.